El PP asturiano se prepara para su futuro congreso regional, dividido entre la candidatura de Mercedes Fernández Cherines y la de la disidente avilesina Carmen Maniega. La nueva crisis del PP asturiano coincide con el pacto PPP-Soe a nivel nacional, que vuelve a dejar sin margen de maniobra en Asturias a los populares. Con UVU gobernada por el tripartito progresista y Shishon por Carmen Morillón, salpicados por la corrupción del caso Pokémon y obligados de nuevo a probar las cuentas de Javier Fernández, las posibilidades para la derecha asturiana vuelven a ser nuevamente inciertas.